El presidente del Senado, Roberto Gil, aseguró que ante la serie de denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de Joaquín Guzmán Loera, lo que se busca es construir un caso de abuso del sistema penitenciario con el fin de victimizarse. No podemos hacer eco de este modelo de victimización que solo trata o pretende distraer la atención de lo fundamental y lo fundamental es sus responsabilidades penales en México y en el extranjero. Roberto Gil Suárez aseguró que el narcotraficante cuenta con elementos jurídicos y legales que garantizan su integridad. No debiéramos hacer eco de este tipo de situaciones. Hay un conjunto de mecanismos de vigilancia y de observación con respecto a sus derechos y esos procedimientos deben canalizarse. Tiene la vía del amparo, tiene la posibilidad de comunicarse con su defensa, tiene la posibilidad de promover una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene la posibilidad incluso de ir a verificar sus condiciones de internación. Cabe recordar que incluso ha trascendido que el propio Chacpo le pidió a su abogado acelerar los poderes de extradición en Estados Unidos porque ya no soporta la situación que vive en México.